El candidato a la Diputación Federal del Distrito 8 por el Partido Acción Nacional, Sergio Andrés Bello Guerra, manifestó que se debe de impulsar la movilidad en Oaxaca con un transporte eficiente, accesible, económico y ecológico, según lo piden los usuarios. Así también explicó que para disminuir el rezago se tiene que recuperar la economía, además de fomentar un salario digno, todo ello amando a Oaxaca y desde una plena confianza en la familia. Con la economía que está parada en todo México, pero primordialmente en Oaxaca, tenemos que trabajar para tener un salario digno, que es parte de la plataforma importantísima de nosotros y por supuesto recuperar nuestra economía, que regresen los pequeños contribuyentes, que podamos realmente empezar a trabajar en esa economía de nuestra gente. Oaxaca el 98% son microempresarios, entonces tener apoyos más grandes para los microempresarios, para los pequeños empresarios y la parte de la seguridad de la familia. Si tenemos seguridad en nuestra familia, el desarrollo económico empieza a crecer y por supuesto la movilidad se da mucho más. Con imágenes de José Antonio Reyes para MVM Televisión, informó Metis Libeltran.